Hace algunas semanas puse en Instagram una cajita de preguntas y les pregunté qué tipo de videos les gustaría ver más acá por el canal de YouTube y tuve muchas respuestas diciéndome que querían ver rutinas, así que el día de hoy les traigo un domingo relajante conmigo. No recuerdo muy bien a qué horas me desperté este día, pero era medio temprano, entre 9 y 10 de la mañana y al principio de la mañana estaba muy muy nublado, entonces me desperté, tendí mi cama y luego me metí a bañar. Todos los días una vez que me salgo de bañar preparo mis cosas para realizar mi rutina de skincare que consiste en todos estos productos que son de una marca que se llama Good Molecules. Ellos me mandaron sus productos para probarlos hace unas 2-3 semanas y me di un tiempo para probarlos en mi piel antes de darles mi reseña final y la verdad es que me han caído muy muy bien en la cara. Empiezo con este toner, obviamente ya con la carita limpia y una vez que se absorba muy bien continúo con este serum que es muy muy bueno e hidrata mucho mucho la piel. Después aplico bloqueador solar y por último chapstick. Como pueden ver tengo este cajón extremadamente descuidado y ya llevaba un buen rato queriendo organizarlo, pero lo estaba evadiendo porque honestamente no sabía por dónde empezar, especialmente ahora que quería organizar toda la nueva papelería que tengo. Y pues esta última vez que fui a visitar esta tienda me compré estos organizadores que honestamente estaban muy muy baratos, cada uno me costó un dólar, entonces me llevé dos de cada uno en este estilo y en este otro estilo también y me compré uno un poquito más grande, que ese sí costó un poquito más caro, pero a la vez fue un precio muy muy razonable. Este de acá me costó 6 o 7 dólares, pero pues van a servir mucho para mantener toda mi papelería organizada. Mi primer paso fue sacar todo lo que había del cajón y dividir esto en dos categorías. Una iban a ser las cosas las cuales iba a conservar y otra sección iban a ser las cosas de las cuales me iba a deshacer. Ya que el cajón estaba limpio y despejado, empecé a abrir todos los organizadores que había comprado y de esta manera iba a empezar a idealizar en mi cabeza un poco cómo los iba a querer acomodar, qué iba a poner en cada cajita y de esta manera pues iba a empezar a acomodar todas las cositas adentro. Todos estos organizadores los conseguí en Target y estos chiquitos fueron los que me costaron un dólar. Los conseguí en la sección de un dólar y la verdad me gustaron mucho porque los tengo pensado usar para pues guardar washi tapes o stickers o cositas más chiquitas que tienden a perderse y que necesitan un poquito más de organización. Lo primero que empecé a organizar fueron las washi tapes y las empecé a guardar en estos contenedores aquí. Me gustan mucho cómo están diseñados porque la verdad es que caben casi perfectamente y pues me gusta que tienen estos divisores que son como tapitas al mismo tiempo y originalmente yo iba a empezar a colocar todos estos organizadores ahí mismo arriba de mi escritorio. Originalmente no estaba planeado tener todo esto adentro del cajón del escritorio pero al final decidí ponerlo todo ahí adentro para que mi escritorio estuviera más despejado, tuviera más espacio y pues para tener todo ya en un mismo lugar. Ya que toda la papelería relativamente más chiquita estaba organizada en esos contenedores me ocupé de la papelería que era un poquito más grande como stickers que vienen en papelitos más grandes. Estos de acá me los mandaron todos como extra cuando pedí y me mandaron cosas de Stationery Pal y pues como no cabían en el contenedor transparente que compré decidí cortarles la partecita de arriba que solamente era como un plástico transparente el cual usan creo para colgar los stickers en las tiendas pero pues como yo no lo iba a estar utilizando se las corté y de esta manera cupieron perfectamente en el contenedor. Una de las cosas que quería lograr al organizar todo esto era tener todo en categorías y pues estos libritos que eran como de papelitos decorativos los coloqué en un mismo contenedor al igual que otras cositas también que cabían ahí como estas washi tapes que no tenían como ya un lugar específico o no cupieron en los otros contenedores. En medio puse cositas como herramientas y estos otros sticky notes que no cupieron en otra parte y pues así fue organizando todo y ya que todo estaba acomodado en su contenedor fui jugando como un tetris en mi cajón y pues de esta manera fui acomodando todo y la verdad es que me encantó como quedó. Para los que me conocen saben que me encanta la comida y los snacks coreanos y la comida asiática en general así que tarde mi familia y yo fuimos a este supermercado coreano el cual está en mi ciudad y venden mucha mucha comida y snacks coreanos al igual que otras cosas de comida asiática que no necesariamente son coreanas y pues me compré algunas cositas de las cuales tenía antojo especialmente este topoqui yo amo el topoqui, es literal mi comida favorita pero pues el día de hoy no tenían la marca que yo usualmente compro entonces compré una nueva y estoy un poco emocionada para probarla y me compré algunas otras cositas que ahorita les voy a mostrar. Antes de regresar a la casa paramos por algo de comer y vinimos a este restaurante que se llama Chipotle el cual es uno de mis restaurantes favoritos, me encanta como sabe y me ordené un bowl con unos totopos y guacamole y pues bueno ahora les voy a mostrar las cositas que compré en el supermercado coreano lo primero que me compré fue este paquete de ramens picosas que es de mis marcas de ramens favoritas después me compré estos mochis de sabor caro este topoqui que es de la nueva marca que voy a probar es en figuritas, está muy bonito y por último este té de boba y es sabor caro también antes de sentarme a comer me preparé algo de tomar y pues me preparé esta jamaica de acá a mí me encanta la jamaica especialmente de esta marca que se llama Zucco la compro siempre en la HIV y me gusta mucho que la puedo preparar tan dulce como yo quiera y pues como a mí me encantan las cosas súper súper dulces pues la verdad es que me encanta esta de acá y pues ahora sí ya me estaba preparando para comer aquí no se ve pero me puse a ver una serie mientras comía porque me gusta mucho hacer eso usualmente hago esto nada más los fines de semana porque usualmente como con mi familia y pues esto me gusta mucho porque es como un self care para mí cuando terminé limpie todo y pues mi cuarto estaba un poquito desordenado entonces me puse a limpiar todas las cositas que había fuera de lugar y después decidí probar la bebida que había comprado mientras hacía FaceTime con mi mejor amiga y pues aquí les traigo mi súper honesta reseña de cómo sabe en mi opinión helado sabe muchísimo más rico y honestamente sí me gustó demasiado el sabor aquí se me chorreó un poco pero lo único es que las perlas de tapioca no tienen la misma textura que las que compras ahí directamente de la tienda pero fuera de eso estaba muy muy rico para terminar el día terminé practicando un muy buen rato mi corno francés yo llevo tocando este instrumento desde mi primer año de prepa y pues me tomé un descanso cuando salí de la prepa y empecé de la universidad un año entero entonces decidí volverlo a retomar y apenas voy empezando otra vez desde mi descanso entonces estoy muy emocionada y pues bueno esto fue todo la verdad espero que hayan disfrutado mucho pasar este domingo conmigo y pues pronto nos vemos en la semana que sigue para un nuevo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!